Hola me ha llegado esta resistencia linear y como no estaba muy seguro como se conectaba porque no quedaba muy claro y no había información en internet la he tenido que abrir y ya que la abro pues voy a enseñar como funciona entonces esta es una resistencia linear que funciona igual que funcionaría una resistencia o un potenciómetro de estos circulares que vas girando la ruleta y según el grado de giro pues deja pasar una tensión mayor o menor pues esto hace lo mismo entonces si la tengo en este lado no deja pasar la corriente y según la voy desplazando hacia la derecha pues deja pasar mas corriente entonces ahora la tengo conectada a un arduino al pin de voltaje de masa y de datos en el analógico 0 de acuerdo entonces a ver si se ve la pantalla ahí se ve un 255 y si ahora lo desplazo hacia la izquierda va bajando hasta llegar a 0 que es cuando que es cuando no pasa nada de corriente si la voy subiendo de nuevo deja pasar la corriente hasta 255 que es el máximo y esto es lo que hace entonces realmente en su interior porque he dicho que el abierto porque no estaba claro como se ponían los pines que lo voy a explicar normalmente en una resistencia circular una resistencia variable circular el pin central es el que conectarías al pin analógico del arduino y uno de los laterales va a masa y el otro a VCC da igual el orden y aquí también da igual cual es el problema que aquí el de datos es este entonces he probado antes a conectar aquí GND y aquí el de datos y se estaba calentando mucho porque estaba mal conectado y que hay dentro pues dentro hay esto dentro hay un PCB un circuito que tiene dos líneas de de metal entonces la de arriba cruza de lado a lado y es la de datos que esta conectada al pin analógico y la de abajo puede parecer que va de este pin a este pin pero entre medio la pista lo que es el plateado este o el cobre está cortado se termina aquí vuelve a salir de aquí y llega hasta el segundo hasta el segundo pin el pin de voltaje vale pero entre medio hay un material resistivo que deja pasar la corriente de aquí a aquí pasa pero es una resistencia de 50k entonces que pasa que cuando tu desplazas el la palanca de la resistencia tienes estos pines que que unen varias pistas entonces no es lo mismo unir las pistas aquí que aquí que aquí porque porque si las unes por aquí está yendo aquí y aquí están yendo los 5 voltios íntegros al pin de datos o de arduino sin embargo si las unes aquí y aquí aquí ya está sumando este trozo de resistencia ya no van a llegar los 5 voltios íntegros llegarán los 4 y pico o los que correspondan y si lo haces de aquí a aquí directamente ya no llega es tanta la resistencia que se pone en 0 voltios entonces se trata de eso dependiendo de donde lo unes de hecho aquí tengo el modulo y al desplazarlo de un lado a otro el led del pin 13 varía su brillo entonces realmente el funcionamiento es igual que una resistencia variable circular pero esta pues es linear y eso es todo hasta luego